Vila Senrec Señor Jonathan, Señor Agraexpress ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigos? Señor Fuper Salud y respeto Señor Ricardo Cuatro ¿Ya estás en casa? Bien, bien, bien ¿Qué tal esa recuperación? Eh, Hong Kong Zui Eso es muy freak Hong Kong Zui, regalo de... Bueno, creo que fue mi cuñado ¿Qué tal? Music Mick Ah, Music Mick Salud y respeto Con dolor pero tirando Bueno, aprovecha para descansar, tío Que esas lesiones Hombre, y también Y también como que acabo de comer Ah, cuéntanos de los Airpods Bueno, antes os voy a hablar de De una De una bonita experiencia Que he tenido Estoy en un lugar indeterminado Estoy en Madrid Es decir, sigo en Madrid Y estaba Disfrutando de una comida Con mi querida esposa Dice Hong Kong Y al sol Sí, es que hay que aprovechar el sol, tíos Es que hace un sol maravilloso Hoy en Madrid hace un sol Alucinante Y me va a durar Menos de media hora Sospecho Sí Bueno, la cosa está en que Estaba terminando de... ¿Qué tal? Luis Saludos a la conversa No, ella no se llama conversa Sí, estoy bastante mejor de salud Gracias Bueno, pues os cuento la historia Estaba terminando de cenar Ya estaba para pagar En un restaurante De comer, de comer ¿Cena? ¿He dicho cenar? Madre mía Es que no puedo leeros Y estaba terminando de comer En un restaurante Y de pronto alguien se acerca para mí Y entonces ya sospeché Una parte de mi cerebro De mi cerebro cerebral Pensó Me han identificado Y así fue, amigos Me han identificado Es una cosa que No sé A lo mejor es la cuarta o quinta vez que me ocurre También estoy en Madrid Que es un sitio Gracias, saludos Es un sitio grande Con mucha gente Mucha gente que se entrecruza Y resulta que Estos dos buenos Hijos de la República De la Isla de Vidas en Red Pues Me siguen Y en particular la chica La chica me identificó Y le dijo a su novio Hola, amigo Es un joven amigo Es un futuro candidato De la Isla de Vidas en Red Y me dijo Es converso, es converso Y entonces el chico se acercó Oye, mira Muy educado Muy educado Me dijo Mira, he esperado a que terminara Hay de comer Para saludaros Y no molestaros O sea Amigos Estos son modales isleños Y nada Pues Me dio mucha alegría saludarlo Así que la emisión de hoy Va dedicado al señor Palmax Y su respectiva Viva la República Viva la República Viva la República De la Isla de Vidas en Red Damos la bienvenida Al señor Escurdo Que es la primera vez Que usa Periscope Y bueno Que me ha hecho mucha ilusión Que Palmax Y su señora Pareja Novia Amante Amiga Me hayan identificado Sabéis que yo soy como Como el pequeño Wally Del mundo de los freaks Así que En 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 algún sitio En algún sitio Me identificaréis Abrid los ojos Porque Converso Puede estar en cualquier lado Soy como un ninja Que se oculta detrás De cada buzón de correos Y Por lo demás Puede ser un poco más Aquí estamos tomando el solecito Hablaros de los Airpods Pues Estoy muy contento Una de las ¿Cuándo visitarás Galicia? Ya he estado dos veces en Galicia He estado dos veces en Galicia Y me gustaría ir una tercera vez Lo que pasa es que Quería haber ido esta Semana Santa Pero al final no voy a ir AgriExpress Seguro que nos encontramos En algún polígono industrial Porque Es nuestra área de trabajo Más de cuatro años siguiéndote Y hoy por fin coincido Con un perijo Tío, pues no es difícil ¿Palmax puede ser el alter ego De Pepito 70? No Porque yo he hablado Varias veces por teléfono Con Pepito 70 Y no es él Pepito 70 es un libertino No es un hombre de familia Ni un Emparentado ¿De qué trabajas? Pues ya lo he dicho varias veces Yo me dedico al difícil negocio De la taxidermia O sea Trabajo de taxidermista ¿Por qué pones esa cara? No, vale, vale La gente se ríe de los taxidermistas Pero es una profesión tan honrada Como cualquier otra ¿Qué? 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 ¿Qué llevas en taxis a dermatólogos? Exactamente Se me ha olvidado ese chiste ¿Cuándo me has oído tú ese chiste? Exactamente Para los que no sepáis Lo que es la taxidermia Somos los transportistas Que desplazamos a los dermatólogos Ey, está Fernando 5x1 Salud y respeto Al gran Fernando 5x1 Uno de los grandes Espero que estén más recuperados Amigo mío A ver si coincidimos, tío En otra ocasión Señor Fernando 5x1 Ando con Converwife ¿Conocen la aplicación de Amazon Para hacer streaming como Periscope? No No, lo que pasa es que esto tiene una ventaja Y es que está enlazado con Con Twitter Y eso ya de por sí es una gran, gran ventaja Sí, gracias Lo que pasa es que tú eres un tío prudente No como yo Que me dedico a hacer snowboard Sin saber Nada de snowboard Así que es la primera vez Que he hecho snowboard Y la última Se te pegan todos los bichitos Al libro, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Pues aquí estoy En la meca de la taxidermia Estoy en Getafe ¿Getafe o es? ¿Cómo se llama esto? No lo digas No lo digas Que es secreto Hace calor Hace calor Y hace mucho sol ¿Está Lázaro por aquí? Getafe, cuna de la aviación Aquí Ahora mismo son casi las 4, ¿sí? Faltan 4 minutos Para las 4 AM Ahí va Hace calorcito Colegis Bueno, no hace falta Que tengáisle instalada La aplicación de Periscope Con que tengáis Twitter Señor Converso Ahora sí se fue el señor Rupert No, Rupert volverá O sea, Rupert Él va y vuelve No No os preocupéis por él Y lo que hay que hacer Es respetarle Si él dice que necesita un tiempo Pues se le respeta Volverá con energías renovadas Una pena lo de Rupert Habláis como si se hubiera muerto No, Rupert no se ha muerto Rupert se ha retirado Como Como Ya es la tercera o la cuarta Ves qué Dice que se retira Pero Pero luego Yo lo conozco Luego Dice que se retira Pero no se retira Se crea un alter ego Y se crea otro avatar Y está en Twitter En Periscope Y está en todo O sea Que es así Es así No, no, no Que fue por tu culpa ¿Qué dices, tío? Podría estar en Toledo Pero no, no Estoy en Madrid No está ni ausente Ni presente Sino más bien Disperso de ambiente Pues sí Buena explicación ¿Habéis visto en Instagram El montaje de vídeo Que ha hecho Pepito 70? Ha hecho un montaje de vídeo Que, en fin Es pa' verlo Es pa' verlo Es pa' verlo Metiéndose conmigo Madrid Madrid es muy para varios Pero está gracioso O sea No llega a ser ofensivo Pero es que, bueno Es que no puedo describir El montaje de vídeo Que ha hecho Pues nada Eso Que esta emisión Está dedicada Al señor Palmax Y su novia Que me han identificado En un restaurante En la madrileña zona de Madrid Este es el micrófono Del iPhone, sí Pero si escuchasteis No sé si habéis visto El vídeo En el que Esto es la campana De la almudena Si habéis visto el vídeo De El último vídeo Que he hecho Grabando el escáner De radio Yo pensaba Que no se iba a ir muy bien Y se oye Muy, muy bien Bueno La calidad del micrófono Del iPhone Es muy, muy, muy buena Claro Agrespress Tú sabes Que cuando yo veo Un restaurante Y se dan cuenta Que soy el presidente De una república Isleña digital Yo no pago nada O sea Yo no pago nada Desde hace años O sea Yo no sé Lo que es ir con dinero Eso lo sabéis vosotros Pobres mortales Pero yo como Presidente no electo Y comandante jefe De la república De la isla De vidas en red Yo no voy con dinero Yo soy como la mujer De Franco Que a mi paso Cierra las joyerías Porque les da miedo Modo irónico Ahora Mira Me iba a echar la siesta Me iba a echar la siesta Pero es que hace un sol Tan rico Tan delicioso Tan nutritivo Que hemos decidido Mi querida Converwife Y yo Sacar Sacar nuestro Orientar Nuestras caras De girasol Hacia el sol Que ya se está poniendo Qué pena Pero por lo menos Disfrutarlo un poquito Pues eso Saludos al señor Palmax Grande placer Haber sido Reconocido Y nada Disfrutando Del sol Y en cuanto a los serpos Pues estoy realmente Contento con ellos Sobre todo si Todo esto viene A la raíz De la pregunta De Jonathan Jonathan Claro Si tienes varios dispositivos Apple El problema del bluetooth Es que tienes que montar Un circo Para enlazarlos Nuevamente con el nuevo dispositivo Mientras que con los airpods Es bastante más fácil Si esté Ya sea que esté con el Mac Que esté con el iPad O con el iPhone Si, si Mundialmente Mundialmente Pero el otro día El otro día Me pasó una cosa muy graciosa El otro día estaba En el Vaticano Visitando a mi amigo Paco También conocido como Papa Francisco Y estábamos los dos ahí En la CNN Mi amigo Paco y yo Y la gente preguntaba ¿Quién es el que está Al lado de Converso? No decían ¿Quién es el que está Al lado del Papa Francisco? No, preguntaban ¿Quién es el que está Al lado de Converso Con ese traje blanco? Y yo Pero ¿Cómo es la gente? Que falta de todo El Lázaro se ríe Son cosas que me pasan O sea, yo las cuento así Sin darle importancia Una vez más Modo irónico Humor andaluz Humor mic Humor mic Humor republicano Pues sí, estoy muy contento Porque puedo enlazarlo En distintos dispositivos Y cambiar de uno a otro Me gusta mucho Porque la cancelación de ruido Está muy bien Piensa que Tienes el auricular aquí Y el micro está aquí Bueno, tienes dos micros Con lo cual El chip de los Airpods Se concentra en tu voz Y te aísla Del ruido de ambiente Y eso lo comprobé Pues el otro día Hablando con Converse Easter Pues No, no he probado Lo Praguidas ¿Has pillado algún Power Mac G5? Me lo ofreció Andrés de Mallorca Porque sabe Que estoy muy interesado Pero al final Al final Dije que no Porque es un trasto más Y ni tengo tiempo De flashearlo Ni tengo tiempo De usarlo Ni tengo espacio Para meterlo Y aquí tengo a Converse Que no le haría ninguna gracia Que le dijera Eh Converse Mira un cacharro más Para ocupar En nuestro apartamento De 40 metros cuadrados No, no, no ¿Vas a ver Logan? Sí Tenemos que ir a ver La de Loverno nueva Además tiene un punto dramático Muy No sé si habéis visto Los fotogramas De la nueva película De Batman Están espectaculares Están muy bien Ya Hay otra nueva Del Batman Con Ben Affleck Pero muy Muy bien Yo sé que Rupert Se mete mucho conmigo Porque hablé muy bien De la película De Batman contra Superman Pero el tiempo Me está dando la razón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Batman contra Superman Es una película Que va ganando Exceptuando Como decía Lou Loggio Que hizo un comentario Muy gracioso Sobre Sobre esta película Que abusaron Un poquito de CGI Con el monstruo final Ahí se pasaron Un poquito de CGI Pero bueno Está bien Está bien Se puede decir Un mérito De esa película John Doe Lo conozco Lo conozco Porque habló Wallerstein Jack Wallerstein Habló de John Doe Lo positivo Que se puede decir De esa película Es que Nos presentó A un Batman Cuyos zapatos Eran muy difíciles De Genera Y Ben Affleck A pesar de su Hieratismo Lo hizo muy bien Hizo bastante bien El Batman Así que mola mucho Perfecto Hoy mi sobrina pequeña Me ha enseñado Un dibujito de Batman De la película De Lego Muy guay Muy guay Pues nada amigos Deberían haber contratado A un monstruo de verdad Dicen Pues sí Y a Russell CGI Porque vaya cutrada De CGI ¿Cuál es mi héroe preferido? Daredevil Pero Daredevil El de los cómics No el de la película Ni el de la serie Que vaya vergüenza A pesar de que A Convert Wife Le gusta mucho Es el que le gusta Pero es que no tiene nada Que ver con los cómics De Frank Miller Mejora muchísimo Bueno dicho esto Queridos amigos Sí es ciego Dicho esto Amigos Os voy a dejar aquí Gracias por vuestra compañía Salud y respeto a todos Viva la isla De vidas en red Viva vosotros Viva la república Viva nuestra noble república En auge Salud y respeto para todos Hasta pronto Buena tarde Y disfrutad Si podéis salir al sol Que os dé el sol Que todos los mix Estamos un poco atocinados Y blancos Nos conviene Hasta pronto